¡Suscríbete! 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 ¡Aquí no más! ¡Háganlo por supuesto, compadre! Ya se los tiraron, ya se los tiraron allá. Allá los destacados, compadre. ¡Eso, hombre! ¡Por ahí queda el besito! Dice que... Ya te estamos pa' eso, dice. Allá los destacados, compadre, por supuesto, hombre. A ver, alguien que les pueda proporcionar un cuchillo por allá a los festejados para que se haga la partida, pero, compadrito, para que se parte y se reparta, hombre, en esta bonita noche el pastel, por supuesto, para indultarles el corazoncito. Toda nuestra gente que se encuentra allá presente con nosotros. Todas las chiquilines por allá para que vayan formando, vayanse formando. ¡Vámonos por estaturas, hombre! Así es, ¿cierto? Vamos a hacer a dos filas, una de niños, hombre. ¡Sale, pregú, compadre! ¿Ok? Alguien que les pueda proporcionar un cuchillo por allá a los festejados, pregú, compadre. ¿Ok? Y así, hombre. ¡Sales! ¡Avanzamos, avanzamos rápidamente, pregú, compadrito! Mucho cariño para todos, hombre. Recuerden que después de esto viene el más familiar allá con los festejados, ahora que vayan con sus padrinos, pregú, compadre. A toda la gente que apoyó por allá. A ver, queremos que se agarren los dos juntos de la mano, pregú, compadre. Yo con el cuchillo y por allá, ¿sales? Y a la cual de tres hacemos la partida, ¿sales? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y perdida a los tres! ¡Y dame eso, hombre! ¡Vengan los festes, aplausos de compadre! ¡Almario! ¡Andra, por supuesto, para el compadre! ¡Seguimos avanzando, seguimos avanzando en esta, en esta, en esta bonita noche, por supuesto! ¡Una mente! ¡Felicidades! ¡Allá los festejados, compadre! ¡Por supuesto, renovando su voto de amor en este, en este día, por supuesto! ¡Guerde, compadre! ¡Y a todos juntos con sus familiares! ¡Hola, hombre! ¡Allá, por supuesto! ¡Seguimos avanzando con más, más canciones! ¡Así que mientras esté allá, repartiendo por allá, el pastel, para el compadre! ¡Vamos a seguirles enviándoles más temas, temas bonitos, con cariño para todos en esta, bonita noche! ¡Por supuesto, para el compadre! ¡Vamos a enviarlas, vamos a enviarlas por allá, la lista allá de los padrinos, por supuesto, compadre! ¡Juérdate, hombre! ¡Allá es a los padrinos de velación, el señor Fernando de Jesús! ¡Y Flora Cruz, para el compadre! ¡Padrino de la agrupación, señor de la Sierra! ¡A la veganza, seberiano Alejandro Ramírez Ruiz! ¡Brego, padre! ¡Padrinos de banda, Jorge Martínez Martínez! ¡Padrino de pastel! ¡Allá, a la veganza, Hilario Martel Hernández! ¡Que gracias a él, podamos todos disfrutar de un pedacito de pastel! ¡Brego, padre! ¡Vore, hombre! ¡Allá, recuerdos de mesa, Miguel de Jesús García y familia! ¡Padrinos de El Lonado! ¡Brego, padre! ¡Sillas y mesas, Federico González! ¡Padrino de Adorno, por Félix González! ¡Y esposa, Padrino de Granación, Ángel García! ¡Y esposa, Padrino de Noviño, Artemio Cepeda González! ¡Brego, por supuesto, compadito! ¡Padrinos de Comidas, Esqueralda Montesino! ¡Brego, por supuesto, compadito! ¡Y a todas las demás personas que aportaron su granito de arena para llevar a cabo este bonito evento! ¡Por supuesto, compadito! ¡Esta boda de oro de los festejados del profesor Tomás Cepeda Reyes y Antonio González Domínguez, por supuesto! ¡Brego, compadre! ¡Sigamos avanzando con más temas que vamos bonitos! ¡Brego, recuerden que en un ratito más viene el vals familiar para que se pongan atentos! ¡Brego, compadre! ¡A los padrinos, a los familiares que pasen para que pasen a bailar un ratito el vals allá! ¡Allá cuando nos festejamos en esta bonita noche, por supuesto, compadre! ¡Vamos a enviarnos algo bonito que tenemos en nuestro repertorio con mucho cariño! ¡Llevan a nuestra gente para que sigan disfrutando bonito, bonito, honesta en esta bonita noche, por supuesto, compadito! ¡Vamos con esto! ¡Venga, bonito, compadre! ¡Es un fin! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Es un fin! ¡Es un fin! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bailando... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ele es Ztime Sieple! ¡ZaolaUrita! ¡ZaolaUrita, oiga! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bailando Marquito! ¡No te preocupes! ¡Eso te sufre! Arriba Javi ¡Viva ¡Gracias! ¡Gracias! Siguiente de Santa Rosa, Tlaxlobaca. Eso es, vengan los santos, vengan los santos. Hasta la bicicleta de Vigo Fárez. Allá para la familia Ceprila. Eso es, Vigo Fárez. Bailando, pasando, bailando, pasando, ahí va. ¡Vigo Fárez! 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 ¡Viva 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 Fárez! no es es y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va a ser el salto! ¡Aquí va a ser el salto! ¡Eso, ahora, eso, ahora! ¡Aquí va a ser el salto! ¡Fui, fui, fui! ¡Aquí va a ser el salto! ¡Aquí va a ser el salto! ¡Fui, fui, 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 fui! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¿Qué le suele? ¡No puedo! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver los braços! ¡Todo el bonito! ¡Parece que tú puedes contarles entre la gente! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¡A un segundo del gordo! ¡Venga, vamos a ver! ¡Ati en el mismo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 sobre ella mi gente, los que gusten recuerden vamos a participar hombre, vamos a poner nuestro granito de arena por supuesto eso hombre, vamos dando inicio con esto, el buen familiar allá con los festejados, celebrando su boda de oro al profesor Tomás Cepeda Reyes, Antonio González Domínguez, nuevamente, pregón padre Ándale, échale pregón marito y nuevamente le recordamos conforme vayamos pasando los nombres para que hagan acto de presencia ¿sale? ok, márcale pregón parito venga bonito, dice eso hombre, de igual manera gritémosles allá los grandes aplausos, allá para los festejados veracoparins, especialmente los señorito hombre y primeramente llamamos la presencia de padrinos de la nación al señor Fernando de Jesús y su esposa Flora Cruz para que hagan acto de presencia allá en el centro de la pista recuparins, allá con los festejados, hombre allá los padrinos de la nación pasen allá en el centro de la pista a los padrinos de la nación recuparins, eso es bien de esta manera brindemos los señores buenos aplausos para su carrera a todos chen, chen, chen chen, chen chen Eso es. Eres de Guzmari, de igual manera, bendemos los fuertes y perrosos alfazos, allá para ellos, a sus paninas de relación, tenemos festejados, hoy en esta bonita noche, nos cuesta Guzmari. Y de igual manera, pedimos también la presencia, a los padrinos del grupo, al ciudadano, se pedían Alejandro Ramírez Ruiz, para que haga acto de presencia y en el centro de la pista, en caso de que no estén presente, puede pasar en tu familia, pero compadre, ¿sabes? En caso de que no estén, pero compadre, háganos, háganos una seña, para seguir procediendo, pasando con los siguientes nombres. Y de igual manera, pedimos también la presencia, del padrino de banda, al ciudadano, porque también son tíos, y acompañante, para que haga acto de presencia, para bailar el vals familiar, allá con los festejados. Gracias, señor presidente, con nosotros en esta, en esta noche, en el cojado. Gracias, señor presidente, en el cojado. De igual manera, pedimos la presencia, del padrino de Pastel, al ciudadano, Hilario Martel Hernández, a ver si se puede presente, con nosotros en esta, en esta, ahorita noche, para que haga acto de presencia, allá en el centro de la pista. De igual manera, pedimos a enseñar los fuertes aplausos, allá para ellos también, que hicieron lo posible, para que todos podamos disfrutar, de un pedacito de Pastel, en esta, en esta ahorita, esta ahorita noche, con nosotros, compadre. De igual manera, pedimos la presencia, del padrino, de recuerdos de mesa, al ciudadano, viviente Jesús García, y acompáñate, de recuerdos, para que haga acto de presencia, allá en el centro de la pista. De igual manera, brindémosles, allá los fuertes, y talurosos aplausos. Y nuevamente, les recordamos que vayan, que en caso de que no estén, presentes, los que estamos comprando, pueden pasar a algún familiar, con el comparito, a ver, a ver, a ver, En igual manera Le dio la presencia Del ciudadano Federico González Y acompañante Y apoyó con Lona Mesas y Sigas Para que todos podamos Disfrutar de lo que se ha dado De la lona Eso bueno A ver que se pueden se preocupar De igual manera Le dimos la presencia De padrino de adorno Al ciudadano Porfirio González Y esposa Para que se haya una presencia Allí en el centro de la pinta De igual manera Le dimos la llave los cuerpos de aplausos Allí en Paraguay Que se haya una presencia De esta bonita noche Por supuesto A ver compadre Mucho bonito A ver a todos A todos los que han costado Su granito de arena Para que esto se lleve a cabo Ese bonito evento Por supuesto compadre La bola de oro Allí en los festejados Del profesor Tomás E. Pena Reyes Y Antonio González Y de igual manera Pedimos la presencia De padrino de grabación Al ciudadano Ángel García Y esposa Para que hagan su presencia Allí en el centro de la pinta Nuevamente Padrino de grabación Al ciudadano Ángel García Y esposa Y de igual manera Le dimos la llave los cuerpos de aplausos Allí en los padrinos de grabación Que gracias a ellos Todo esto Todo lo que se ha vivido hoy Se queda desplasmado Para siempre preocupar Y de igual manera Le dimos la presencia De padrino de un novillo Al ciudadano Ángel García Y acompañante Para que haga Acto de presencia Allí en el centro de la pinta De la compadre Y de igual manera Le dimos la llave los cuerpos de aplausos Allí en los padrinos de novillo Artemio Cepeda González Y de igual manera Le dimos la presencia De padrinos de comida A Esmeralda Con vecino y esposo Y de igual manera Le dimos la presencia De padrinos de mi vida Primeramente Al ciudadano Josepino Santiago Y acompañante Para que haga Acto de presencia Abrego Baito A él al centro de la pinta Acompañar El balso A mi diario Allí a todos A los centenados En caso de quienes están presentes Alanzamos con los siguientes nombres Venimos la presencia Del ciudadano Pedro González Y esposa Para que haga Acto de presencia Abrego Baito Abrego Baito Fuertes Y calurosos Aplausos Y de igual manera Le dimos la presencia Del ciudadano Virgilio Martínez Cruz Y esposa Para que haga Acto de presencia Allí en el centro de la pinta Roberto Baito Padrinos de mi vida A ver si saluda Están presentes Con nosotros En esta En esta Antena Suena Ok Ya que no están presentes In esta Abrego Baito A avanzamos Con los siguientes nombres De igual manera Tenemos la presencia Del ciudadano Eduardo García Y acompañante Padrino de mi vida Igual Para que haga Acto de presencia Allí en el centro De la mesa A disfrutar De este mal familiar Allí con los Estudados Del Gohan Que es esta Boda de oro Hacenlo por supuesto De igual manera Que digo la presencia De Manuel De Manuel Perino Y acompañante Para que haga Acto de presencia Allí en el centro De la pinta A acompañar El balsa Y con los Familiales Nueve veces Le recordamos Por allá Si en caso De que no estén Presentes Puede pasar Algún familiar Ok Y de igual manera Pedimos Aquí la presencia Del profesor Alfredo Santoval Y esposa Para que hagan Acto de presencia Allí en el centro De la pinta A acompañar El balsa Allí con los Estudados De el Gohan A ver si se van apareciendo Con nosotros En esta noche A tal y de igual manera Gritémosles Allí a los fuertes Y calurosos Aplausos Allí a todos Los que aportaron Su granito De arena Para que esto Se lleve A cabo Y de igual manera Los que apoyaron Con charolas De refresco Le dieron la presencia De la ciudadana Rosalba Martínez Merino Y esposo Para que hagan Acto de presencia Allí en el centro De la pinta Para bailar Y disfrutar De este barrio Familiar Con los festejados Y de igual manera Venimos la presencia Igual de padrino De bebidas Al ciudadano Leonardo Martel Hernández Y esposa Para que hagan Acto de presencia En esta abierta No manches Por supuesto Con los festejados Y de igual manera De igual manera Que hagan acto de presencia Allí en el centro De la pinta Acompañar el bar Su amistad Con los festejados A ver si se vuelan Presentes con nosotros En esta abierta noche De igual manera Pedimos también La presencia Del ciudadano Raúl Hernández Y esposa Para que hagan Acto de presencia Allí en el centro De la pinta A ver si se vuelan Presentes Hoy en esta abierta noche Allí en esta abierta noche Allí en los festejados En el centro De la pinta Nuevamente La presencia Del ciudadano Raúl Hernández Hernández Y esposa A ver si se vuelan 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 De igual manera Creemos también La presencia Del ciudadano Jerónimo de Jesús Y esposa A ver si se vuelan 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 Con los festejados De igual manera Y ya por último Venimos la presencia De la señora A Aymec A Tomina Merino Mi esposo A Chaga En la presencia De la compara De la compara Para que dejen A los festejados Disfrutar De su voz Los últimos minutos Nuevamente Este hombre Muchísimas gracias A ver si se vuelan A ver si se vuelan A ver si se vuelan Guanzales Y a su padrino Y a su padrino De venación Fernando de Jesús Y Floral Cruz A ver si se vuelan 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 Y ya por último Nuevamente les pedimos A los que están acompañando Allá a los festejados De la manera más amable Brego Marito Para que les dejen Disfrutar de su voz Familial Los últimos minutos Segundos Brego Paré A ver si se vuelan A ver si se vuelan Les pedimos por allá a los que están acompañando A los tres tejados de Govary Para que los dejen disfrutar su balza hoy día Los otros militos de la manera más amable de Govary Para que podamos culminar Esta operación que se tenía programado para esta noche Atena por el buen sube de Govary Ocho cariño para todos Les sufre, les sufre Les sufre Y de igual manera Gritémosles allá los fuertes aplausos Allá van los festejados de Govary Para que se sienten contentos y felices también en esta En esta unida noche por supuesto Llegan los ánimos Llegan los ánimos Llegan los ánimos En los ánimos Al no De igual manera De igual manera Para que el sube de Govary Los ánimos Los ánimos Los ánimos Yo he llegado Y de igual manera Dí coincidado Esta, esta, esta noche, hombre. Eso, hombre. Muy bien, muy preocupados. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando, como decían, los boletos en esta, en esta bonita noche. Convenido por toda nuestra gente. Para que sigan disfrutando, porque a toda nuestra gente de aquí de Santa Rosa, Caxlahuaca, preocupados a nuestros hermanos Trikis y Vistecos, por supuesto. Por eso, los saludos con mucho cariño para todos. Seguimos avanzándoles, entregándoles más canciones, música de chilena. Para que sigan. Esa, vamos a hacer. Bailando, bailando, primo. Hasta Santa Rosa, el extravorte, compadre. Vámonos bailando hasta Santiago, hombre. Para que sigan, gente. Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven. Vámonos bailando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Estará Tomás ahí? ¿Tomás Cepeda González? Tomás Cepeda González, Tomasín Junior ¿Dónde está? Alejandro, pásale Alejandro Elsa Cepeda Buenas noches a todos a todas las familias que solidarizaron con esta fiesta Les agradecemos los 50 años de casados del profesor Tomás Cepeda Reyes y Antonia González Domínguez Aquí estamos sus hijas, sus nietos, bisnietos Aquí estamos, pues más que nada agradecer a nuestra hermosa madre de que, pues ella por habernos sido como fuerte con nosotros por haber estado disponible las 24 horas de los 365 días del año para todos nosotros por dejar de dormir cuando nos enfermábamos todos por habernos dado todos sin esperar nada a cambio por llorar cuando nosotros sufríamos por reír cuando nosotros triunfamos por creer, hacernos creer en cuanto muchas veces hasta nosotros de nosotros dudábamos por estar en las buenas y en las malas y hasta en los peores momentos Gracias mamá, gracias papá Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas Te lo dedicamos mamá, Proberio 31.10 que habla de nuestra sagrada escritura de la Biblia Pues también agradecer a mi papá a pesar de que él ejercía su trabajo de profesor a largos años en la comunidad trinqui él ha estado dándole ese ejemplo para todos sus hijos, sus nietos agradecerle porque gracias a él estamos acá todos sus hijos muchos, varios compañeros, varias hermanas ejercieron de profesión, varias no pudimos pero estamos aquí con él y pues seguir sus pasos de él porque él ha sido una persona muy amable muy sensible, comprensible con toda su gente, su comunidad y hasta la fecha lo sigue haciendo agradecerle al profesor Tomás gracias papá, gracias mamá que la vida que nos han dado ustedes por eso estamos acá agradecerle a todos ustedes también de que están presente con nosotros muchas gracias 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 Música Gracias por ver el video. Ándale por supuesto hermano compañero, por ahí quedaron las palabras de agradecimiento de parte de las hijas allá de los festejados por supuesto compañero, ándale hombre, mientras tanto seguimos avanzando con más temas, temas bonitos en esta, en esta bonita noche compañero, recuerden que también estamos también casi a la recta final con nuestra gente, así que seguimos avanzando con más temas, vamos con esto compañero, ándale por supuesto hermano compañero, vamos a enviarles algo bonito, con cariño por toda nuestra gente para que sigan disfrutando bailando bonito en esta, en esta noche también que ya estamos casi por culminar este bonito evento, una mente, agradecemos de corazón por la invitación, más que nada, de verdad es que nos dio muchísimo gusto, estar trabajando con ustedes en esta bonita noche, por supuesto compañero, avanzamos con esto, algo bonito se llama, dice Y ya está listo, vamos con esto, 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 vamos ¡Gracias! 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 ...de paisor... ...de la tierra... ...para creer... ...de ver... ... 해주an poes ideas... ...que apl accepting... ...bailando... ...stando bailando... ...bailando... ¡Suscríbete al canal! 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 canciones, por ahí mi gente bonito, por ahí compadre, vamos a, vamos a seguir avanzando por ahí mi compita, con más canciones, para nuestra gente bailadora que se encuentra presente con nosotros en esta bonita, en esta bonita noche, en este día tan especial, en esta ocasión allá para los festejados, por ahí compadre, si nos cumpleas en el comité, estamos bonitos y para todos espero que se le pase bonito, bonito, por ahí compadre, esos hombres, avanzamos con cariño para todos, a ver que tenemos de ese lado para mi compadre, para que sigan disfrutando, bailando bonito, mi gente, al señor Fernández de Jesús y Flora Cruz a lo que dice, para aquí, nos vamos a ver, compadre, para el todo, a lo que dice, para aquí, nos vamos a ver, compadre, a lo que dice, a lo que dice, y no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Santa Rosa! ¡Bailando, bailando, primo! ¡F Zentrilo! ¡Pero, bravo y trabajadores! ¡A última voz! ¡Bacito, bacito! ¡Ey ya! ¡Jee! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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